Te voy a invitar a que venga la palabra, por favor. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7 nos corresponde hoy. Saludamos a las personas que nos están visitando nuevamente. Vemos algunas caritas que ya es la segunda, tercera vez que están por acá. Este jovencito que está por aquí. Saludos. Qué gusto verte nuevamente. Mauricio, el jovencito atrás nuevamente. Saludos a Yael y la persona que le acompaña. Este caballero, bienvenidos nuevamente. Es un gusto tenerles por acá en la Iglesia Casa del Pan. Lucas capítulo 7, decíamos entonces. Arrancamos desde el versículo 1. El día de hoy vamos a estar emplazados en la sección que va del versículo 1 al 10. Este es un texto bien interesante, bien famoso, el cual vamos a estar revisando. Y dice de la siguiente manera. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron. Este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran. Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va. Y si a otro le digo ven, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo hace esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Amén. Este es un texto bien interesante que cuando vemos el versículo 1 nos dice Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Quiere decir que Jesús venía realizando una serie de actividades. Como hemos estado revisando en estas semanas, estudiando sobre el Evangelio de Lucas, ya a la altura del capítulo en donde estamos, desde el versículo, desde el capítulo 4 hasta el 9 aproximadamente, vamos a ver el desarrollo del ministerio del maestro. Lucas invierte un buen tiempo, bastante contenido, para enseñarnos a nosotros qué era lo que enseñaba Jesús, qué era lo que predicaba, cuáles fueron las cosas que hizo. Pero a diferencia de otros exponentes, es decir, de otros propositores de los evangelios como lo son Mateo y Marcos, Lucas nos va a dar a nosotros una visibilidad de cosas que de pronto no nos habíamos percatado. Y es que Lucas nos muestra ese alcance integral de Jesús, no solamente a lo interno de la nación de Israel, sino también hacia otros pueblos, a otras culturas, inclusive romanos. Algo que, desde la perspectiva de Mateo, que le habla principalmente a judíos, pues no lo va a contemplar, no lo va a hablar. Inclusive el idioma es distinto. El centurión, si nos podemos a pensar por un momento, quién es un centurión, nos dice mucho. Los centuriones eran oficiales romanos. Eran personas que, dado el contexto de tiempo en el cual se encontraba Israel, tenían un trabajo bien importante para el imperio romano. Israel, en el tiempo de Jesús, estaba bajo una opresión. Había sido tomado, conquistado por el imperio romano, que era una máquina militar en aquel entonces que se estaba comiendo el mundo. Dada las circunstancias en las cuales estaban, los romanos tenían la costumbre o la estrategia militar de dejar grupos, grupos de choque en las naciones que conquistaban, de las cuales Israel era uno de ellos. Entonces, para mantener la paz, entre comillas, la paz romana en medio de los pueblos conquistados, tenían estos grupos, estas células, las cuales se encargaban de contener cualquier revuelta, mantener el pueblo dominado y muchas veces, pues obviamente utilizaban estrategias militares, mataban personas, de un momento a otro se desaparecía gente y así contenían aquellos pueblos que ellos habían conquistado. Los centuriones como tal eran hombres ya maduros, eran estrategas militares, eran hombres que estaban acostumbrados a ver sangre, a matar, que sabían lo que era esto. A lo interno de Israel, la percepción que había de los centuriones, pues obviamente era negativa. Era un pueblo que los había conquistado, era gente que era antagónicos a ellos y tras de eso, los centuriones y los soldados tenían la costumbre de enriquecerse, de robar a la nación de Israel y tenían una posición económica privilegiada. No solamente entonces eran un enemigo de Israel, sino que era gente que donde Israel estaba bajo prácticamente una esclavitud y una opresión, ellos estaban bien económicamente haciendo una extorsión de quienes eran ellos. Nos dice un historiador muy famoso llamado Polivio que ellos prácticamente lo que se encargaban era de mantener sometidas a las naciones, eran soldados experimentados. Entonces, un centurión como tal, para que veamos el alcance y la autoridad que tenía, mantenía grupos de 100 hombres. Entonces, un centurión viene de 100, mantenía 100 soldados bajo el control de él y asimismo una parte del territorio. Cuando había un grupo de centuriones, mínimo 6, esto se llamaba una cohorte, es decir, 600 hombres, y cuando crecían a 10 cohortes, es decir, 6 mil hombres, teníamos lo que se denomina, y esto se ha escuchado en algún momento, como una legión, es decir, una legión de centuriones que tenían dominada una gran parte de la nación. Ahora, nos comentan que este centurión tenía un ciervo, y cuando uno escucha un ciervo, uno podría pensar, bueno, un ciervo con C o un ciervo con S, ¿verdad? Tenía un animalito, una mascotita que la amaba mucho, como amamos tanto hoy nuestras mascotas, y entonces estaba muy triste, o que era exactamente este ciervo. Era un ciervo con S, y esos ciervos, podemos pensar que son empleados, pero no los empleados que usted va a contratar hoy, que usted le va a dar un seguro bajo la caja costarricense del seguro social, aquí en Costa Rica, para que los visitan, los que nos visitan por medio de redes sociales. Es un sistema de salud interno. En aquel tiempo, no. La condición, básicamente, era la de un esclavo. Entonces, era una persona que, si se moría un esclavo, era como si se descompusiera un electrodoméstico. Entonces, simplemente lo quitaba, lo tiraban en un lugar que se llamaba la quejena, ahí los quemaban, a nadie le importaba, y traían el nuevo. Cuando vemos el caso de este centurión, y la manera en la cual él se comporta, nos muestra a nosotros mucho, porque usted se va a dar cuenta que la reacción que Jesús tiene ante la actitud de este centurión, a él le llama la atención. Y cuando a Dios algo le llama la atención, a nosotros también debería hacerlo. Debería darnos una pauta de cómo quiere el Señor que nosotros nos comportemos. Y de ahí viene el título de este mensaje, que es la fe que agrada a Dios. Amén. La fe que agrada a Dios. Cuando nosotros escuchamos de la fe, usted va a darse cuenta que esa idea, ese concepto está presente en muchas religiones y culturas. Y le dicen a la gente, tenga fe, tenga fe. Pero, ¿en qué exactamente? ¿Qué la define? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son los límites de la misma para que sea efectiva? Porque yo puedo creer que existe, no sé, los Power Rangers. No quiere decir que cuando esté en medio de algo va a salir la Power Rangers rosada a asistirme o el Power Ranger azul a pelear. ¿En qué se coloca la fe? ¿Y cómo debe ser esa fe para que verdaderamente agrade a Dios? El Maestro, Jesucristo, estaba acostumbrado a moverse en medio de personas que requerían fe. Él vio diferentes niveles de fe, diferentes tipos de fe. Mientras él predicó, ministró, sanó gente, liberó gente. Él estaba acostumbrado a ver gente con diferentes medidas de fe, nos habla la Escritura. Pero esta verdaderamente le llama la atención. Entonces, notamos cuenta que aquí estaba pasando algo diferente de los casos con los cuales Jesús se encontraba. Y la razón de esa diferenciación son dos, una política y la otra religiosa. Política en el sentido que decíamos antes, que el centurión era una persona totalmente contraria a la nación de Israel. Entonces, había un conflicto político y religioso en el sentido que existía una expectativa de Jesús como maestro judío de la nación de Israel, que solamente se relacionaba con los que eran de su grupo. ¿Sí? Es decir, los fariseos constantemente criticaban a Jesús cuando sanaba en sábado, cuando hacía cosas que para ellos no eran bien percibidas, como cuando habló con la mujer junto al pozo, la samaritana. Y este era uno de esos casos. Es decir, Jesús estaba acercando a alguien que podríamos nosotros pensar para ellos era un enemigo. Y haya algo diferente en este hombre. La respuesta de Jesús y del centurión nos hace entonces a nosotros pensar justamente cómo tiene que ser nuestra actitud, nuestra reacción ante las promesas de Dios, ante su palabra y las diferentes circunstancias difíciles que nosotros estamos atravesando. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, yo le aseguro que todos tenemos algo de qué preocuparnos. Todos tenemos alguna situación que quisiéramos ver a Dios involucrarse, promesas de parte de Dios. Y tal vez no sea directamente con nosotros. Tal vez usted esté hoy en un momento en el cual diga, no, todo está muy bien. Bueno, gloria a Dios. Pero le aseguro que conoce a alguien que necesita de su fe. Cuando pensamos en la fe, muchas veces lo vemos pues para acá, para nosotros, en primera persona, lo que la fe puede servirnos a nosotros a hacer. Pero estamos viendo el caso de un hombre que supo colocar su fe no por él, sino por algo más. Y eso tiene que darnos una lección de esa fe integral, completa, que agrada a Dios. El centurión hizo lo correcto. ¿Cuál era la circunstancia que agobiaba a este hombre? A este hombre que, como decíamos, pecador como nosotros, costumbraba a matar con un historial de vida. Eran personas que se volvían prácticamente indolentes, no les importaba nada por todo lo que habían hecho. Necesitaban tener cierto nivel de frialdad para poder manejar 100 soldados. Ser líderes y poder, si tenían que barrer un pueblo, hacerlo. Tener esas agallas, si cabe la palabra, para hacerlo. Pero este hombre era diferente. Hizo lo correcto. Dice que su siervo estaba enfermo, pero no era que tenía cualquier enfermedad, no era una gripe común. Dice que estaba a punto de morir. Es decir, cuando él envía ya a los líderes de la sinagoga a buscar a Jesús, dos cosas tenían que haber pasado. Número uno, él tuvo que haber oído de Jesús. Y lo que escuchó de él, tuvo que haberle impactado. Porque para que uno mande a llamar a una persona que no conoce, ante una situación que probablemente ya él había llevado médicos, personas que le ayudaran y no hubo respuesta, hasta él entonces estaba en un punto de desesperación, de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? Y había escuchado en algún momento de este ser maravilloso llamado Jesús. Así como nosotros tal vez en algún momento lo hemos escuchado, tal vez de niños, tal vez de jóvenes, algún amigo, alguien que nos ha dicho, vea, a mí me cambió la vida. Yo conozco gente que la ha alcanzado y la ha transformado. Yo sé de un hombre que hizo algo que nadie podía hacer. Yo sé de uno que transformó una situación. Algún correo de pasillo tuvo que haber escuchado el centurión, que llamó la atención de él para remitirse entonces y hacer lo correcto y buscar a Jesús. Y el primer punto que quisiera que veamos de esto, de la fe que agrada a Dios, es el siguiente, es una fe que entiende que él, él tildado, él es la fuente de todo. ¿Amén? Como seres humanos nosotros somos sumamente susceptibles a buscar la persona que sea el experto, el que tiene el know-how, el que tiene el conocimiento, el que es fuerte, el que es valiente para que nos asista en situaciones. Cuando queremos lograr algo, muchas veces vamos a intentar en nuestras fuerzas, haciendo nuestro mejor esfuerzo de hacer cosas para conquistarlas. Cuando nos encontramos en medio de un problema, vemos de qué manera podemos solucionarlo, buscamos al mejor médico, invertimos tiempo, escuchamos, leemos, aprendemos. Cuando estamos atravesando un problema, tratamos de poner atención a ver qué es lo que está ocurriendo para ver cómo solucionarlo. Más cuando somos personas proactivas y decimos, si esto está a mi alcance de solucionarlo, qué tengo que hacer, cuánto hay que pagar, a dónde hay que ir, alguien diría a quién hay que matar, cancelado, en nombre de Jesús. Así somos, ¿cierto? Humanamente hablando, cuando estamos lejos del Señor y muchas veces adentro de la iglesia también. Así es como somos. Pero el Señor nos muestra una verdad verdaderamente trascendente en la Escritura y es la siguiente, que separados de Él, nada podemos hacer. Y ese principio permea a todo el cuerpo de Cristo, nosotros como hijos de Dios. No significa que usted se va a cruzar de manos y va a decir, bueno, Señor, entonces hágalo usted, porque separado usted nada puede hacer. significa que usted va a atar las manos, sí, pero de esta manera. Y usted se va a inclinar delante de Él. Va a colocar su rostro en el suelo si es necesario y se va a humillar y le va a pedir al Señor que intervenga en sus asuntos. Para los difíciles, sí. Para los bonitos también. Cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, somos probados, sí. Y cuando las cosas nos están yendo muy bien, también, y son los momentos más delicados. Cuando todo va bien, cuando la cuenta bancaria tiene el montón de ceros, cuando la salud está bien, cuando la familia sonríe, cuando los amigos le aplauden, y todas esas cosas están, es verdaderamente cuando nosotros más tenemos que pensar y remitirnos al Señor. Y decirle, Señor, ok, en este momento de privilegio, en este momento en el cual todo está bien, ¿cómo quieres tú que yo me comporte? Es muy sencillo cerrar los ojos a lo que hay a nuestro alrededor y ir por la vida. El centurión estaba en una posición de privilegio, bajo una nación dominada, gente que a él si quería no le importaba nada, si quería los mataba, si quería los desaparecía, a él no le importaba a nadie, porque a él iba a importar a un esclavo. Pero nos muestra que este hombre había escuchado de Jesús, le había impactado, y a lo interno de él se había desarrollado fe. Y esa fe ya estaba haciendo una combustión en él, tal que este hombre tenía piedad y misericordia de aquella persona que no tenía absolutamente ninguna manera de salvarse. Y antes de decir, no, la verdad es que sea que en ese esclavo me tiene cansado, no quiero verle la cara. Comenzó a ver qué estaba a su alcance para poder ayudarle a esa persona. Y esa fe integral, y por integral me refiero, que involucra aspectos propios, pero también de otros, tiene que desarrollarse en nosotros, porque esa es la fe que agrada a Dios. Amén. Qué sencillo es venir nosotros, conocer de Cristo, que Cristo te bendiga, que el Señor te solucione los mil problemas. Usted conoció el camino de la salvación. Le dieron, como decíamos antes, el tiquete del jet del evangelio. Y usted andar por la vida. Bye, bye. Si te vi no me acuerdo. Qué sencillo es. Y lo más complicado es que naturalmente el ser humano es propenso a eso. ¿Somos así? No es sino cuando conocemos del Señor que Él comienza a abrir nuestros ojos y cuando vemos una persona que tal vez se encuentra en su peor pasantía en la vida y verle allí, en su estado más miserable, que usted lo puede ver a los ojos y de un momento es como si aquel rostro se volviera un espejo y usted puede verse como el miserable que eras cuando estabas lejos del Señor. Y entonces el Señor te hace pensar cómo te traté a ti cuando estabas en tu peor momento. ¿Hola? Cuando queremos bajar el vidrio, sacar el revólver, no, cancelado, ya no tenemos. Solo mi suegra tiene. No, mentira, es una broma. Queremos abrir el vidrio y decir y hacer y queremos bajarnos y ya usted sea lista los rinos y las punteras y aquí vamos, ¿verdad? ¿Cierto? Puro Conor McGregor. ¿No? El Señor nos muestra que hay un camino diferente y nos enseña a ver a las personas en su peor instancia a través de sus ojos. Pero también no solamente a los demás, sino primero acá. Cuando te encuentras en tu peor día, cuando te encuentres atravesando un momento en el cual usted dice, uy, ¿qué voy a hacer Dios? Recuerde que el Señor murió por usted, no para que usted sea perfecto ni porque usted sea perfecto ni nada. Dios murió por usted, punto. Dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él no te amó porque usted es muy lindo, muy linda o es bueno o usted saluda o por absolutamente ninguna virtud suya Dios le amó. Dios le amó cuando usted estaba muerto en delitos y pecados. Por eso la gracia de Él. ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. Imagínese que usted tenía la peor deuda y apareció una persona y le dijo, mire, su deuda está paga y además le compré un almuerzo y le hice una fiesta para que se sienta bien. Lo que le corresponde en la vida es simplemente ser agradecido por lo que ya hice. Amén. Esa fe comienza a desarrollarse en nosotros. Esa fe que entiende que Él es la fuente de todo. Es decir, antes de recurrir a otras personas, a nuestras propias fuerzas, a cualquier otra cosa que no sea Dios, primero en tus asuntos, búscalo a Él y Él hará. Amén. Búscalo a Él y Él se va a mostrar y puede hacer que usted tenga a su alcance el hacer y comprar. Un día escuchaba el caso de un hombre que tiene mucho dinero y tenía un hijo que estaba muy mal, de una enfermedad y Él decía cómo los médicos le contaban, no, pero vea, su hijo tiene esto y después simplemente lo llevamos con este especialista y con tiempo Él va a salir y si ese especialista no soluciona eso, entonces con el siguiente va a continuar. Y como Él recorrió un montón de médicos y pagó un dineral en ver cómo hacía su hijo salir de la situación y poco a poco se dio cuenta que no servía y no servía y no servía, pero recordó también que Él un día había escuchado quién es Cristo y cómo se apartó de Él también y tuvo que llegar a reconocer y a humillarse delante del Señor y decir, sí, Señor, aunque tengo los medios, no se trata de que tengas medios, se trata de que Tú eres la fuente de todo. Y empezar a humillarse delante del Señor como Dios quiere que yo me humille. Sí, hermano, hay momentos en los cuales Dios quiere que nosotros nos humillemos. La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuese su tiempo. Amén. Hay momentos en los cuales usted está atravesando algo y usted dice, Dios, ¿pero por qué si yo tengo todo lo necesario si el currículum mío es el mejor de este grupo? ¿Por qué si yo estoy haciendo las cosas de la mejor manera? ¿Por qué no se da, Señor, si tiene que darse? Ya yo califique. No, usted no ha calificado en nada. Usted tiene que humillarse y entender que si Dios le place, las cosas se dan y si no, también y lo vas a lavar. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Señor, ¿pero por qué no puedo cambiar a esta persona que tiene ese carácter? ¿Por qué no puedo transformar este asunto? Dios, ¿será que lo puedo transformar con unas bofetadas? ¿Cancelado? No, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Sabrá el Señor si lo que quiere es que usted se humille delante de Él y más bien le diga, ¿sabe qué? Empiece a ayunar por esta persona. Empiece a orar por esa vida. Empiece a invertir tiempo en oración por esta alma y entonces si venga una respuesta diferente de lo que el Señor quiere. Además, la fe es el lenguaje de Dios y es lo único que Él entiende y es lo que Él acepta para nosotros acercarnos a Él. La palabra dice en Hebreos 11.6 sin fe, sin fe es, escuche esto, imposible, imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Usted puede acercarse a Dios con todas las credenciales que usted quiere, usted puede dar la mejor ofrenda del planeta, a Dios no lo compra nada, a Dios no le impresiona nada. Usted puede decirle, vea Señor, yo di en todos estos orfanatos, ayudé a todas estas personas, hice esto, obra social, ve a Dios, pero si usted no cree en Él y que Él es Dios, eso no suma. Pero cuando usted cree en el Hijo de Dios y usted se acerca a Él verdaderamente confiando en lo que Él es, no en tus calidades ni nada, entonces usted va a ver a Dios moviéndose a favor suyo. Amén. Vas a ir al médico, vas a tocar la puerta por ese trabajo, vas a orar por esa situación o vas a participar como tengas que participar para que se solucione, pero antes de hacer todo eso, tú te vas a meter en la recámara con tu Padre, te vas a postrar, vas a aclamar y vas a decirle, Señor, no tengo ni la menor idea de cómo quiere usted que esto se dé. Así que por favor, ponga en mí por su espíritu la sabiduría bíblica que necesito para ver de qué manera esto se tiene que abordar. Y cuando usted hace eso, entonces va a ver cómo el Espíritu Santo comienza a nutrir su alma, su mente. Dios coloca de pronto una actitud distinta de la que tenías. Puede ser que usted venía ya totalmente reactivo, tóxico e iba a explotar y el Señor comienza a ponerle benignidad, templanza, dominio propio ante el asunto. Y cuando usted llegó tenía una perspectiva amplia de las cosas. Ya no las estás viendo de frente, las estás viendo de 10 mil pies de altura, ya usted no piensa en la carne del asunto, sino que las puedes ver diferente. Y eso faculta que entonces Dios te pueda usar. Y lo lindo de esto es que Dios también te permite verte como una parte de la ecuación, no solamente centrado en lo que eres. ¿A qué se refiere, pastor? El Señor te permite ver que a pesar de tus debilidades, de tus defectos y de cualquiera sea la situación y de la sangre que hayas derramado, su gracia es suficiente. Amén. Aquí hay personas que tienen historiales de todo tipo, habemos personas que tenemos un historial aquí terrible, ¿cierto? No, pastor, yo solamente iba a la disco. Hermano, la palabra de Dios dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos. La buena noticia es que su sangre, su gracia es suficiente para ti y para mí. Y puede ser que usted hoy no esté en su mejor momento. Puede ser que como el centurión, usted ha hecho cosas terribles, pero si crees en el Hijo, si crees en el Mesías, Jesucristo, si colocas tu confianza en Él, tú puedes acercarte, orar y ver respuestas para tu vida. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios recompensa la fe. Nótese que el Señor no se acercó a este hombre con la respuesta después diciendo, ah, mira, sí, el centurión, claro, el que había hecho la sinagoga, el que había sembrado, ah, voy a hacerle el milagro. De ninguna manera Él se asombra por eso. Él se asombra de la fe de Él, de la fe del centurión. Eso es lo que provoca en Cristo una respuesta. ¿Qué podemos aprender de la fe adicionalmente aquí? La fe que agrada a Dios entiende que Cristo es el centro de todo. Hoy en día hay muchos movimientos que presentan a Cristo, hablan de Jesús, pero como una sabiduría alternativa, como un camino adicional, como algo cool que usted va, escucha música, luces y Jesús y usted lo ve como un camino más, como una sabiduría adicional a la cual usted puede adherirse, como algo que puedes incorporar a tu conocimiento, como un mejoramiento personal de pronto, algo moral netamente, pero no te enseñan el camino de la cruz, el seguimiento de Cristo. Una cosa es usted venir a Dios y decirle, Señor, yo quiero que usted me ayude, quiero que me bendiga, quiero que me solucione este problema y cuando Él va a responder usted dice, y hasta ahí, punto y aparte, cuando lo resuelve hablamos, ¿sí? Como usted ir donde un consultor y decirle, vea, tengo este problema, estas son las variables, ¿cómo se soluciona? Ok, perfecto, ¿cuándo está listo? Ok, hablamos en 15 días, es muy sencillo presentarle nuestra vida así al Señor y nuestros asuntos, pero es que no es un punto, ni aparte, ni seguido, es una coma, usted termina su petición delante del Señor y Él le va a decir, perfecto, usted está aquí, no por su bendición ni por sus problemas, usted está aquí porque usted tiene que morir y porque usted es un pecador o una pecadora y yo quiero darle vida eterna, amén, y cuando usted comienza a poner sus problemas y bendiciones en segundo plano y entender que eso es secundario pero que lo importante aquí es la salvación, la gracia del Señor sobre tu vida, entonces comienzas a hablar el lenguaje de Dios, recibes su gracia y por la fe comienzas a hacer conexión con las promesas, las promesas de Dios están ahí, son, están más bien disponibles para cualquier persona, pero lo que te conecta con esas promesas de parte del Señor es este elemento maravilloso que estamos hablando aquí que es la fe, ese es el pegamento si cabe la ilustración que une lo que está en potencia para que se haga una vivencia en tu vida y en aquellos que tal vez están por allí, esos siervos, esas siervas que tal vez están a la par tuya que usted dice no sé si va a pasar la noche, no sé si este matrimonio va a aguantar, no sé si esta situación en la empresa la vamos a superar, está que se parte el mundo Dios es la fe la que faculta que Jesús se desplace hacia donde tú estás porque eso hace él pero si Jesús es el centro de todo entonces a qué nos remite esto en primera de Juan 5.20 nos da un panorama muy lindo dice lo siguiente pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es al que es verdadero yo no sé si usted alguna vez ha hecho un estudio de otras religiones pero todos sus exponentes están y estarán muertos Mahoma está muerto Buda está muerto todo ese montón de personajes están muertos su sabiduría está llena de falencias pero este hombre llamado Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos está sentado a la diestra del Padre conoce tus pensamientos tus sentimientos tus dolores y tiene un proyecto de vida para ti quien le da la gloria al Señor porque usted no depende de absolutamente nadie los gobiernos fallan los cónyuges tropiezan hay situaciones nada en esta vida es perfecto el único que es perfecto la fortaleza de los siglos es Él Amén Él es el Todopoderoso y es a Él a quien usted tiene que suscribirse si cabe la palabra para que entonces constantemente reciba las actualizaciones del Espíritu Santo Él venga y coloque lo que necesitas la fuerza de la cual careces la energía la vitalidad la sanidad el milagro porque Él sigue haciendo milagros quien le da la gloria al Señor el centurión no tenía fe de que todo iba a salir bien esa fe del mundo esa fe alternativa no, no tenga fe todo va a estar bien usted ha escuchado esas expresiones todo va a estar bien ese cristianismo hippie y por qué todo va a estar bien quien me garantiza eso Barney los Power Rangers tenga fe tenga fe en quien en que por qué tenga fe en aquel santo en los santos están muertos y la Biblia dice que no le clamen a los muertos tenga fe en qué tenga fe en aquel que murió y resucitó y viva y reina por los siglos de los siglos tenga fe en aquel que su palabra primero se parte de la tierra que deje de existir tenga fe en aquel que resucita muertos tenga fe en aquel que sana enfermedades tenga que tenga fe en aquel que no se cansa de usted y de mí a pesar de nuestras faltas quien le da la gloria al Señor que lindo poder ver aquel que es todopoderoso y que nos vea a nosotros como lo que somos esta materia imperfecta y que nos ame amén porque ver en esta humanidad una persona que la gente admira los ídolos de allá afuera un día estaba viendo un montón de fans que andaban detrás de un cantante y como este hombre desde un tercer piso los escupió todos los fans siguiendo al cantante este y él desde arriba como la gran gracia los escupió y digo que terrible pero que gran lección para estas personas como muchas veces el ser humano pone los ojos en el hombre la palabra de Dios dice maldito el que confía en el hombre vea que fuerte maldito el que confía en el hombre pero que bello no poner los ojos en un ídolo sino poner los ojos en el Dios eterno y todopoderoso y que te ama y te tenga misericordia y que no importa las veces que falles él permanece allí y dice que un corazón contrito y humillado él no desprecia se acerca te levanta y dice el libro del profeta Samuel y del polvo levanta al hombre imagínese ese cuadro uno en el polvo hecho nada y de ahí él te levanta como cantábamos antes de las cenizas la fe surgirá la muerte es vencida de ahí es de donde el Señor es especialista en introducir su mano de amor y hacer en nosotros lo que podemos hacer este centurión no creía que todo iba a estar bien porque sí porque la fe nada más él creía él había escuchado que Jesús podía ayudarle no mandó a llamar a ningún fariseo mandó a llamar a Jesús al que le habían dicho es que resucitó aquel es que sanó aquel es que la sabiduría que tiene no hay parangón y él dijo algo se despertó aquí y dijo mándenlo a llamar él puede ayudarnos y eso es lo que tú tienes que decir cuando estás en medio de lo que sea Jesús por favor asísteme Señor ven aquí tú no eres la tú no eres una opción tú eres la opción de mi vida no hay otra carta no hay otro chance es esa la que yo tengo que hacer pero que hace Jesús en el versículo 6 dice que vienen estos líderes de la nación de Israel dice que Jesús se fue con ellos y que lindo pensar que Jesús visita nuestra casa y que lindo pensar que cuando entras en tu habitación y te postras y lees la palabra en fe Jesús está ahí contigo amén él está allí con nosotros escuchando nuestros temores escuchando nuestra duda escuchando cuando usted dice Señor es que trato de sostener todo este conocimiento en mi cabeza trato de recurrir a los caminos y a los senderos que en otro momento yo he recorrido contigo para hallar de allí fuerzas pero no puedo Señor se me desmorona la fe y él ya lo sabe y te ayuda a juntar cada uno de esos pedacitos y decirte se arma así y te enseña nuevamente a colocar tu fe sobre él sobre sus promesas cuando el Señor trae cansancio del camino y usted dice no quiero pero ni ir a la iglesia ¿usted le ha pasado eso en algún momento? ¿a mí me ha pasado? confíese hermano solamente el pastor le ha pasado que terrible cuando uno está así está como cansado del camino la humanidad se cansa pero sabe dice que él da nuevas fuerzas al cansado que él resucita las fuerzas al que no tiene ningunas y qué lindo que es eso porque yo he aprendido que a veces estar cansado es bueno porque cuando me canso entonces más rápido recurro a él y más rápido recibo las fuerzas de él cuando yo digo no tengo idea por dónde esto ni cómo se va a solucionar en ese punto de humildad ¿sí? y de reconocimiento donde usted dice es que no no me nace no me sale no quiero en ese punto de humildad y de quebrantamiento allí humillado en la presencia del Señor él te levanta es su promesa así que no tratemos de ser fuertes en nuestras propias fuerzas porque la palabra de Dios lo dice ninguno será fuerte bajo sus propias fuerzas ninguno será fuerte así solamente con la asistencia del Señor no te asustes de que no quieres no te asustes de que te sientas confundido en algún momento recurre al Señor acércate a su palabra y ella va a venir como ese viento recio a refrescarte a darte la actitud a darte el ánimo a aclarar tus ojos cuando no puedes ver en el horizonte y usted dice es que solo veo neblina no veo nada Dios no tengo visibilidad en este asunto de que va a pasar no importa que no veas el horizonte sigue estando allí y él te va a ayudar a atravesar esa neblina para que puedas llegar a donde tienes que llegar con la ayuda de él Jesús va donde este hombre y sabe que nos muestra esto la pregunta que se podían hacer en ese momento los fariseos va Jesús a ayudar a un no judío un enemigo de la nación de Israel un romano y rico que se ha enriquecido de a costa de nosotros que haríamos nosotros veas que aquí está este señor que le ha hecho daño a esta empresa de su familia o a su familia le ha hecho daño aquí está este hombre que tiene este problema usted podría ir a orar por él wow ante todo eso el maestro dice Jesús fue con ellos y les dio una gran lección y nos mostró como él es más grande que la religión es más grande que el judaísmo Jesús es más grande que la iglesia evangélica es más grande que los bautistas es más grande que la iglesia católica Jesús no tiene religión a la cual adherirse él es el hijo de Dios él estableció en el judaísmo la norma y los pactos de la promesa y en Cristo extendió todo eso a la comunidad internacional y hoy en él no hay judío no hay griego no hay gentil no hay nada dice que de dos pueblos hizo uno y son una nueva humanidad en él y cuando nosotros creemos en él y nos aproximamos a él entonces él responde y no le pregunta al centurión usted lo circuncidaron ya no usted comió cerdo anoche centurión obvio que había comido cerdo el prosciutto y todos los ricos lo había comido todo porque así vivían usted fue con la ramera centurión probablemente sí los soldados eran famosos por eso en ese tiempo pero Jesús vio que este hombre creía en él y a partir de allí entonces había materia sobre la cual trabajar puede ser que hoy tú estés como el centurión puede ser que anoche se comió el marrano entero sí puede ser que anoche fue terrible que anoche pecaste puede ser pero si hoy reconoces que eres pecador Jesús no te va a decir vaya siga pecando te va a decir vete y no peques más te va a decir yo te perdono sé congruente camina y yo te voy a bendecir ese es el Dios vivo ese es el Dios que es más que nuestros papás cuando eran alcahuetas no es que mis papás fueran alcahuetas bueno mi mamá un poquillo pero ya no no es ese Dios es el Dios que sí te ama te bendice te enseña y te exhorta y te dice eso que hiciste ok no más pero es que me gusta Dios sí yo sé que te gusta pero no más porque no te conviene si quieres ver pida y tenerla en abundancia aprende mis caminos y él va a ser porque ese es nuestro Dios él antes de todo es padre y como padre conoce lo que nosotros necesitamos y sabe lo que tiene que hacer quien le da la gloria al Señor entonces si ese siervo que estaba allá que estaba a punto de morirse el centurión manda llamar a Jesús ¿por qué lo manda llamar? ¿acaso no podía sustituir otros? el centurión tenía fe sí pero también tenía misericordia y probablemente lo amaba es más lo confirma la palabra él amaba a ese siervo la fe que agrada a Dios se acerca a él dijimos sí pero también se enfoca en las necesidades de otros amén qué fácil es vivir mi vida como en el en modo carro deportivo ¿verdad? sólo cabe señor el partner sólo cabe el chico sólo cabe la chica señor qué fácil vivir la vida en modo carro deportivo no cabe nadie más no hay campo sólo yo y mi vida qué fácil es vivir la vida así queremos que esa bendición que Dios nos ha dado soy yo y mi burbuja literal pero cuando conoces al señor te das cuenta de que esa misma sangre que derramó que le surgió de sus heridas que te cubrió y te perdonó y te levanta y te tiene donde te tiene también fue derramada por aquel que está ahí por esa persona que usted dice help me God por ese hijo que tal vez a veces se pone difícil ¿cierto? por ese cónyuge por esa suegra diría alguno yo no porque mi suegra es un pan de Dios qué fácil es la fe que agrada a Dios se enfoca en los demás también y tú vas a orar y no es que vas a ir en tus propias fuerzas porque el centurión pudo haber dicho no, no busquen al mejor médico vean a ver qué hacen yo pago no él entendió dicen manden a llamar a ese hombre que habla de la salvación que dice que es el hijo de Dios que tiene poder mándenlo a llamar a él porque él es más que todo lo que he visto en esta tierra mándenlo a llamar a él y entonces Jesús verdaderamente se impacta él sabe nuestra fe tiene que ser una fe servicial qué es una fe servicial es cuando yo uso la medida de fe que tengo pequeñita mediana o grande solamente ustedes lo saben esa fe úsala a favor de otros también cuando estás con un compañero del trabajo que está enfermo alguien que está con una situación difícil que dice vea mi matrimonio está así vea no sé qué voy a hacer dígale vea no importa que no sepa porque no oramos no tenga fe en que todo va a estar bien porque no cree en el hijo de Dios porque no le da el chance ya le has dado chance a tantas cosas y a tantas personas en tu vida y no te ha ido como muy bien porque no le das el chance al hijo de Dios y yo le aseguro que va a haber algo diferente cuando esa conversación la tenemos y somos valientes porque hay que ser valientes entonces vamos a ver al señor hacer el centurión podía pensar muchas cosas qué va a pasar con Cristo dicen que conoce la vida de las personas que los vea los ojos y les dice los pecados que los vea los ojos y sabe cómo son qué me va a decir si usted ha matado 30 mil personas pero él fue valiente y supo que ese hombre no era así supo que había misericordia en él supo que él podía transformarlo la fe que agrada a Dios se acompaña de acción vea ese siervo fue sano y ni siquiera lo pidió ese siervo fue sano porque alguien tuvo la fe suficiente para ir a buscar ayuda en el maestro y muchas veces Dios nos va a usar a nosotros así tal vez nuestro cónyuge no tiene la fe en ese momento tal vez nuestros hijos están atravesando una situación y ni siquiera entienden muy bien la idea de Dios hoy tal vez la empresa está atravesando una situación y la gente no tiene la fe pero tú si la tienes tú si has escuchado y has visto un Cristo vivo y poderoso que hace y que no lo condiciona la fe que usted tenga necesariamente porque él tiene el poder pero esa fe pequeña, mediana o grande hoy si puede hacer la respuesta por alguien recuerdo el caso de una mujer hace unos años en Acerrí nos habían invitado a predicar y al final de la predicación la mujer se acerca a una señora mayor tal vez de unos 45 años y me dice vea Dios me habló no era una mujer verdaderamente rejuvenecida por el espíritu porque la edad es un número nada más era rejuvenecida por el espíritu amén, amén diga el débil fuerte soy no en serio el Señor lo rejuvenece a uno hermanos el Señor lo rejuvenece es impresionante pero volviendo al testimonio esta mujer me dice Dios me habló cuando usted estaba predicando y me dijo que usted tenía que ir a mi casa para orar por mi hija yo bueno ya viven en Acosta y que tiene su hija cáncer terminal ok que edad tiene es muy joven tenía como 12 años en aquel entonces fuimos mi esposa y yo a visitar esta gente y cuando llegamos la niña era como un hueso tapizado no tenía pelo ya los médicos prácticamente verdad y yo recuerdo que yo la vi yo dije híjole verdad vamos a vamos a orar yo llegué y oré por esta niña y oramos y creímos la palabra del señor ella tenía que hacerse exámenes fue a hacerse los exámenes y poco a poco los exámenes empezaron a mejorar y a mejorar y a mejorar y a mejorar y esta muchachita hoy está casada tiene hijos y le sirve al señor y la gloria es para el señor todo lo que se había dicho en ese momento sobre ella y ya el enemigo la tenía ahí y la mamá lo tenía claro y buscaba en Dios la respuesta todo eso se revirtió y ese mismo Dios sigue queriendo hacerlo hoy sigue queriendo sanar sigue queriendo libertar muchas veces la mamá oró por su hija y no sanó y no se trataba de que fuera a orar era de que se hiciera lo que Dios quería y entonces esta persona usó esa fe servicial le creyó a Dios no dijo no pero es que si ya oraron ya hicieron rueda en la iglesia de oración ya se hizo no ella creyó lo que Dios le había puesto en su corazón y Dios hizo la obra yo no sé qué situación pueda tener usted cuál sea su siervo y cuál sea su sierva que esté ahí pero créale a Dios tenga fe no se mire a usted crea en el todopoderoso ore con todo lo que tiene póngale manos a esa persona métase en la presencia del señor no diga no ore usted porque usted ora más bonito no eso no porque el señor la sangre de Cristo está sobre usted y sobre todos y esa fe esa sangre es lo que usted tiene que invocar ante las situaciones de la vida que todos atravesamos y que muchas veces no sabemos qué hacer la fe que agrada a Dios se acompaña de acción dice Santiago 2 17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma usted puede decir vea Dios yo tengo toda la fe de que usted va a hacer y el señor le motiva que usted haga algo y dice bueno pero mande a aquel que lo haga Dios cierto a quien le ha pasado solo el pastor nuevamente a quien le ha pasado eso que usted dice señor pero esa persona que terrible como se comporta voy a orar por él señor que lo alcance la salvación y el señor le motiva a usted vaya predíquele que está esperando vaya háblele de la salvación a esa persona y entonces empiezan a haber cambios formamos parte del escuadrón que se supone que la iglesia sea como que sí un escuadrón sí la iglesia está enmarcada con una tarea que es la de llevar este mensaje de Cristo del evangelio allá afuera a todos es por eso que usted y yo estamos aquí ah yo pensé que estaba para que Dios me bendijera y me solucionara los mil problemas también ese es él pero principalmente la tarea el core de la iglesia la misión es llevar este mensaje a muchas personas hace cuánto no le hablas a alguien de Cristo no pastor es que el COVID bueno y las redes sociales o con tapabocas que importa caso que eso detiene la presencia del señor Pablo y Silas en la cárcel encadenados cantaron una mascarilla usted no lo va a tener el señor está con usted hablemosle a la gente de Cristo que cuando estemos delante de él y el señor nos ponga esa película en 4k de la vida y le diga vea esta es la trayectoria de su vida usted estuvo en contacto con 5757 personas a cuántas de estas les hablaste de mí preguntilla verdad es que estaba tan ocupado Dios todo eso lo vamos a poder decir pero tiempo para todo hay tampoco implica que usted va a estar en media reunión en una sesión virtual y usted va a decirle a la gente yo estoy escuchando de Cristo vas a buscar el espacio en oración el momento el contexto y entonces le vas a hablar a las personas de él Jesús Jesús responde a nuestra búsqueda pero como responde Jesús es decir cómo hago yo para que Cristo se manifieste a mi vida cómo hago yo para ver al Señor en mis asuntos involucrados la respuesta nos la dice aquí mismo Santiago dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes y dice el texto que sigue después de este pecadores y ustedes dice límpiense sus manos ustedes de doble ánimo alguna vez usted ha atravesado el doble ánimo no le voy a decir ya usted sabe yo sí qué terrible que es el doble ánimo usted dice hoy vengo con toda la fe Señor hoy entro a la iglesia dando vuelta a canela y me paro de manos y aplaudo la pandereta con los pies hoy es el día Señor que usted hace las cosas viene uno ¿verdad? pompeado dirían a la iglesia y sale usted y le ladra a un perro y usted ya cree que se va a morir a todos nos pasa pero cuando nuestro espíritu verdaderamente cuando limpiamos nuestras manos y nos acercamos al Señor y somos conscientes consecuentes constantes buscamos al Señor no porque queremos que nos bendiga esto nos solucione aquello sino porque Dios es Dios nada más cuando lo estamos buscando de esa manera entonces verdaderamente Él se va a acercar a nosotros también porque de lo contrario si utilizáramos la misma ilustración es como que usted venga a Dios presente sus asuntos chao vengo y presento mis asuntos chao es un doble ánimo pero cuando usted se acerca a Dios y se quedó allí a pesar de la tormenta del verano del invierno cuando usted se quedó allí Él se va a acercar también y se va a mostrar a tu vida y lo vas a poder ver y no tenga miedo de todo lo que somos de todo lo imperfectos que somos no tenga miedo de eso porque poco a poco Él por su gracia dice de gloria en gloria Él nos va transformando va renovándonos y nos va mostrando su gran amor su misericordia y como es el Señor ahora ¿qué ocurre con el centurión y con el siervo? dice cuando Jesús oyó esto se quedó admirado el centurión se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano cuando el centurión ve que Jesús viene dice que él hace algo y cuando lo ve a la distancia dice que manda una segunda comitiva y le dice que no venga no venga se enteró que respondió y cuando él vio que Jesús dio el paso para venir le dice yo no soy digno de que usted entre aquí probablemente tenía en la mesa el prosciutto todavía toda la cosa todos sus pecados y quien sabe que había en la casa del centurión dice yo no soy digno de que usted entre aquí pero hagamos algo yo soy un hombre sujeto a una cohorte también autoridad y tengo 100 soldados bajo mi mando y si yo le digo a uno haga hace no haga no hace vaya venga yo sé lo que es eso y usted lo que hace solamente lo puede hacer porque usted también está sujeto a una autoridad pero superior a la mía quiere decir que la verdadera fe la fe que agrada a Dios entiende la autoridad espiritual y entiende que no se trata la bendición y el poder de Dios como de una agua bendita y echar una bendición sino que hay un poder que es el que sostiene todo hacia abajo y como hago para que ese poder se desencadene y llegue a mi vida creyendo en el Hijo de Dios solamente Él porque no hay mediador no hay otro dado a los hombres más que Jesucristo mismo todos los otros son imperfectos y murieron en sus pecados pero Él vive y reina amén Él está allí para nosotros pero vea algo hay dos cosas hablábamos al principio de la reacción de Jesús usted se va a encontrar a Jesús admirado imagínese ver a Jesús admirado yo pensaría de Jesús yo a título personal de este hombre el Hijo de Dios que nada lo va a impactar como dirían allá afuera bueno pero es que Walker Texas Ranger usted ha visto esas historias se tira de un avión y lo ataja un águila y cae de pie yo pensaría que Él hubiera sido algo así nada lo va a impactar nada lo va a asombrar pero hay dos cosas que asombran a Jesús y esa palabra que usan para describir ese efecto es un vocablo griego que se pronuncia taumaso o sea es un impacto verdaderamente distinto ¿qué asombra Jesús? número uno esto lo vemos en Marcos 6.6 y es la incredulidad de su propio pueblo en Nazaret cuando Él el Hijo de Dios que hacía y hace milagros estaba acostumbrado a hacerlos pasaba por diferentes pueblos y los hacía pero en un día en una misión llegó a su pueblo natal Nazaret y dice que allí no pudo hacer muchos milagros y dice que Jesús la razón por la cual no pudo hacerlos fue por la incredulidad de ellos dice que Él estaba asombrado quiere decir que una persona podría detener el poder de Dios sí cuando sube en su corazón hay incredulidad sí el propio Hijo de Dios se quedó asombrado de eso un corazón frío y duro ese fue un caso de asombro y el otro caso es este ahora ¿qué es lo remarcable de este asunto? que este hombre ni siquiera era israelita era un gentil y había escuchado de Jesús pero la fe que tenía era tan pura en que Él es el Hijo de Dios que a Cristo lo impacta ¿sabe? mi oración es que nosotros como iglesia y como hijos de Dios desarrollemos esa fe que agrada a Dios que no importa lo que usted esté pasando lo que usted sienta que es y no es lo que crea que tiene y lo que le falte eso no suma lo importante aquí es que creas en el Hijo de Dios que cuando usted se para allí alabar al Señor usted lo haga creyendo en el Espíritu Santo que está depositado en usted que cuando vas allá a trabajar cuando tienes que operar a alguien cuando tienes que desarrollar un proyecto estudiar orar por tus hijos lo que sea que vayas a hacer usted entienda que el Espíritu del Dios viviente está aquí adentro suyo ¿amén? y que si tú crees en las promesas de Dios en la palabra en lo que Él ha hablado el Señor va a ser por ti y por mí en el nombre de Jesús esa fe audaz esa fe sensible esa fe que impresiona a Cristo también tiene un elemento importante y es que es humilde ¿amén? ¿por qué? porque el centurión lo entiende y cuando lo ve venir le dice no, ¿sabe qué? yo no merezco que usted venga no venga y cómo sabe usted que Él era humilde porque si no lo hubiese sido se hubiese fortalecido sobre su profesión social y el privilegio que Él ya tenía y hubiera dicho aquí viene este israelita venga entre y fíjese bien por dónde camina porque si no lo pasamos a siete azotes porque esos eran los centuriones y estaba en una posición de privilegio de opresión y de conquista sobre los israelitas pero Él no Él ve a ese judío venir había escuchado de Él y desde largo entendió que estaba delante de alguien diferente y le dijo yo no soy digno que usted venga es más ni se aproxime quédese allá yo sé que con que usted lo diga va a pasar así esa fe es la que impresiona a Dios y cuando esa fe está en una persona cuando esa fe está en una iglesia cuando esa fe está en alguien usted lo puede sentir eso vibra electriz al ambiente usted puede percibir la presencia de Dios y la fe en la gente cuando usted está en un lugar y está orando y la persona cree usted puede sentir quien está abierto a la presencia de Dios quien no quien va a recibir en quien está trabajando Dios porque la fe está brotando está viva está activa la fe es como una energía que nutre a la persona y le conecta con las promesas de Dios y hace que se den las cosas y cuando nos sujetamos al Señor por medio de la fe y a las promesas es verdaderamente allí donde vamos a ver el orden y la paz de Dios en nuestra vida donde vamos a experimentar lo que el Señor quiere para nosotros y por último para terminar le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies por favor y al grupo de alabanza que se aproxime por último aquí acerca de esta fe impresionante que agrada a Dios tiene un elemento interesante y es que ella descansa la fe que agrada a Dios descansa sobre qué o en qué descansa en las promesas de Dios amén la fe que agrada al Señor reposa sobre sus promesas quiere decir que usted no tiene que buscar ir a inventar qué hacer para solucionar su vida lo que tienes que hacer es acercarte a Él y decirle Señor yo creo en tu palabra yo creo en lo que tú dices que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día señalado que un corazón contrito y humillado tú no desprecias que muchas angustias tiene el justo pero tú le librarás de todas que los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ninguna cosa ese es nuestro Dios y cuando tú le crees a Él y confías en esas promesas de esa manera cuando tu vista se cierra y se enfoca en Él totalmente y en lo que Él ha dicho entonces el Señor poco a poco a su tiempo Él va a ir trayendo lo que necesitas Él va a ir abriendo la puerta Él es especialista en abrir caminos donde no los hay nadie puede hacer eso solamente el Señor tienes tú delante tuyo un siervo a punto de morir un camino cerrado yo le invito a que en esta mañana coloques tu fe sobre Él y le digas Señor pule mi fe Señor fortalécela Padre dame una fe que te agrade Dios esta es una asignatura en la cual nosotros como hijos suyos no paramos de crecer constantemente vamos desarrollándonos y Dios se vale muchas veces de las situaciones en nuestra vida para fortalecerla cuando vienen esos imposibles y esas cosas que usted dice uy Dios y ahora qué ya no hay ya no hay manera ya dieron el informe ya dieron el resultado y ahora qué Dios cuando estás delante de esas cosas que te superan y lo miras a Él estás en el mejor momento para verlo moverse así que vamos a orar vamos a presentar nuestra vida en esta hora yo le voy a invitar a que antes de que vea su problema hoy medite sobre qué está colocada su fe haz que mi fe está colocada en ese dinero o mi fe está colocada en esa persona o en X o Y razón en mis capacidades antes de pensar en eso si usted descubre que su fe está colocada en algo que no son las promesas de Dios entonces es el momento de cambiarlo de ser una sustitución y decir sí señor me equivoqué yo hoy me arrepiento yo busqué la felicidad antes de buscar tu rostro acaso acaso Dios no quiere que seas feliz sí claro que Dios quiere que seas feliz pero primero Él quiere que seas santo y cuando tú eres y buscas la santidad que Él brinda porque no la podemos producir cuando lo haces entonces Él te va a dar el gozo que tú no puedes producir por medio de un fruto del Espíritu y el fruto no lo podemos inventar el fruto se nutre por el Espíritu cuando tu fe está colocada en las promesas de Dios así que oramos en esta mañana y te pedimos Dios que nuestra fe sea como la de ese centurión Señor que nuestra fe descanse repose sobre las promesas bíblicas que tú Cristo seas el eje de nuestras vidas seas Señor el norte seas el sol que nos calienta sea la lluvia que nos refresca seas el viento Señor que nos consuela seas el abrazo que nos hace falta seas la afirmación que necesitamos sé la comida que requerimos sé Señor hasta la sonrisa que hoy nos hace falta Dios porque tu palabra dice Señor que tú viniste para cambiar nuestro lamento en baile que tú viniste Señor para consolar a los que lloran que tú viniste Señor para darnos vida y vida en abundancia hoy presentamos delante tuyo nuestras tristezas nuestras miserias nuestro dolor nuestro quebranto Señor y así como ese centurión hoy traemos este siervo Señor a punto de morir esta situación delante tuyo Dios ven aquí Padre ven aquí Señor y di tu palabra muéstranos tus promesas al corazón Señor más allá de nuestra mente informada de conocimiento que tu palabra Señor haya vida en nuestro corazón para que entonces produzca el fruto Señor que seamos gente que verdaderamente Señor tu palabra ha llegado a lo interno Señor de estos corazones y ha crecido y se ha fortalecido Señor no queremos mentes informadas queremos corazones transformados Señor para que entonces haya una conexión Señor de nuestras vidas de nuestros contextos de nuestras problemáticas de nuestras situaciones con el Hijo de Dios que es el que tiene el poderío en su mano Señor hoy te damos gracias Señor por cada persona aquí presente Dios por cada vida Señor por cada propósito por cada familia Señor por cada situación y hoy creemos que por el poder del Espíritu y de la palabra Señor la fe es fortalecida en cada uno de nosotros Señor hoy hablamos vida sobre aquellos propósitos que están muertos sobre aquellas Señor situaciones que hoy se ven desesperantes sobre aquellos que dicen Señor no hay camino no hay opción hoy oramos y te pedimos Señor que tú alimentes la fe en el nombre de Jesús y que tú hagas milagros Señor porque tú eres especialista en ello haz milagros Dios mío en medio de tu pueblo en medio de tu iglesia que cuando tú nos oyes nos escuches Señor orando te asombre nuestra fe que cuando tú nos veas clamando en nuestro cuarto te asombre Señor lo que decimos Señor que de tal manera ore este pueblo que entonces Dios mío tengas de qué hablar de nosotros te asombres Dios te damos gracias te damos la gloria te damos la honra por este día y por tu palabra Dios en el nombre de Jesús gracias Padre vamos a adorarte Señor vamos a alabarte con todo lo que hay a lo interno con todo lo que hay en este corazón no importa si su fe hoy es débil dígale Señor tu palabra dice diga débil fuerte soy tu palabra dice creo fortalece mi fe dígale Señor hoy mi fe es débil fortalécela hoy me siento débil Señor dame fuerzas hoy veo el camino cerrado abre senda donde no la hay dígale Señor hoy toco la puerta porque escrito está tocada y se abrirá hoy creo Señor que tú remueves las piedras que tú resucitas los propósitos que tú sanas Señor mi vida que tu reino se establece en mi Padre en el nombre de Jesús gracias Señor oramos por aquello Señor que de pronto hoy están escuchando este mensaje y tal vez han escuchado de ti pero nunca te han abierto su corazón si hoy tú estás aquí escuchando esto y dices Señor yo había escuchado de un Cristo pero me entero me doy cuenta que no está aquí adentro de mi vida no importa si usted está escuchando eso aquí hoy o de pronto por una grabación yo le invito a que usted haga la oración más importante y la decisión trascendental en su vida en este día y le digas Cristo yo sé que tú eres el Hijo de Dios y hoy así como me siento indigno indigna yo decido que tú vengas a mi vida y decido ser un discípulo una discípula tuya sin importar lo que me cueste porque yo sé que tú me vas a asistir y que tus caminos son mejores que los míos Señor hoy decido caminar contigo Señor y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tu gracia me abrace me cubra y me dirija Señor en el nombre de Jesús vamos